La historia de mi mamá Ella se llamaba Sandra, llegó desde Mendoza, era muy chiquita. Al poco tiempo conoció a mi papá, se fueron a vivir juntos, tuvieron a mi hermano, después nací yo. Ella cuando tenía 25 años yo era una bebé y quedó embarazada nuevamente. Cuando yo tenía 14 años, mi papá me dijo que se había hecho un aborto, que murió desangrada. Y hasta ese entonces pensé que mi mamá había muerto de cáncer. Yo crecí necesitando la contención de mi mamá. Yo crecí a los golpes. Que no importa la vida de ella. Yo no quiero que la muerte de mi madre haya sido en vano. Yo estoy a favor de la vida. Y creo que las mujeres estamos siendo obligadas a jugar a la ruleta rusa. Yo no quiero que la muerte de mi mamá. Yo no quiero que la muerte de mi mamá. Yo no quiero que la muerte de mi mamá. Yo no quiero que la muerte de mi mamá. Yo no quiero que la muerte de mi mamá. Yo no quiero que la muerte de mi mamá. Gracias.